¡Hey! ¡Hola! Muy buenas gente, ¿qué tal? Soy Krónikus y estamos de vuelta por Monster Hunter Stories 2. Vamos a seguir un poquito con la historia. Como veis, me he puesto los cascos porque los pequeñitos que uso para no asfixiarme de calor y que me ocupen media cara se han quedado sin batería. Por lo tanto, me toca usar los cascos, los auriculares normales. Y nada, sin más, tenemos que ir por aquí. Como ya tengo por ahí el teleport, pues vamos directamente. Y para adelante, al monte Lavina. A seguir un poquito con la historia, ¿no? A ver cómo avanza la cosa, que está muy interesante. Vamos a ver si avanzamos por aquí. Vale, todo esto ya hemos estado, ¿no? Vamos a mirar exactamente dónde quieren que me vaya. Vale. Había que avanzar un poco solo, por lo que he visto, ¿no? Se supone que debería estar aquí. ¿Y entonces dónde está? Estamos buscando al weberiano, sí, al sabio. De ahí sale el vapor. A lo mejor es donde está el anciano Dede. Al fin y al cabo, le pirra a las fuentes termales. No es ninguna tontería, vamos. Vale, pues tenemos que subir a lo alto de la montaña. De alguna manera, en concreto, lo descubriremos. Bueno, voy a hacer un corte, ¿vale? Para no enrollarnos. Y cuando estemos donde está el punto, pues seguimos, ¿vale? Venga. Vale, la fuente termal está ahí delante. Menos mal que el jefe había dejado la puerta abierta. Vale, o sea que es por aquí, ¿no? Vale. Voy a ir por aquí. Toda esta zona es muy parecida. La verdad es que no sé yo si ya he pasado por aquí o no. Me resulta familiar, pero no sé exactamente, o sea que... Disculpa, que voy... Vale... ¡Vamos! ¡Hasta luego, chicos! Vale, tenemos aquí... Parece que hay una gatavana cerca. Vale, vamos a activarla. Gatavana. Gracias. Perfecto. Y la fuente termal me imagino que va a ser aquí delante, ¿no? Ahí estamos. Antes no había una fuente termal aquí. Me pregunto si tendrá algo que ver con el hoyo. Conociendo al anciano Dede, es capaz de haberse sumergido en lo más profundo de las termas. ¡Sal de ahí, abuelete! A lo mejor está escondido. Pero tiene que estar por aquí, ¿no? ¡Ostras! ¿Qué ha sido eso? Un lagombi espontáneo ha decidido atacarnos. Un valiente, un valiente. Vale. ¡Hala, un lagombi! Estos monstruos saben deslizarse de panza abajo a toda pastilla. Y tiene un oído muy agudo. No recuerdo exactamente qué tipo de ataques usaba. Vamos a probar. Vamos a las patas. Ataques ágiles. Vale. Vale. Le he puesto bastantes habilidades nuevas aquí a Tigrex, por cierto. Eh... Mira. Nos viene bien. Vamos allá. Defensa férrea. Vamos a ponerlo en velocidad normal. Taque doble. Madre mía. Punto débil además porque vamos con fuego. Buen crítico. Vale. Tigrex ha decidido usar ataques... Eh... Técnicos. Vamos. Flash. Un poquito más por aquí. A poco de caer. Eh... No recordaba yo que no había hecho ningún lagombi. Porque yo juraría que sí que he hecho lagombis. Pero bueno. De hecho, casi seguro que he hecho lagombis. Pero bueno. Ojos afilados. Vamos a ponerlo en todo ataque. Vale. Vamos a hacer el especial. Una buena leche de... De Tigrex para ti, guapetón. Tigrex. Machaca. Venga. Como siempre, ya os digo. La primera vez que aparecen los espaciales en cada vídeo. Os lo dejo. Por lo tanto. Tigrex. Ahí va. Es brutal. Boom. Hasta luego. 700. Le ha hecho un criticazo de 748. Nada mal. Nada mal. Al nivel que estamos actualmente. Vale. Estoy seguro que lagombis está ya para retirarse. Pero bueno. Vale. Perfecto. Seguimos con ataques técnicos. No se ha puesto rage ni nada por el estilo. O sea que seguimos. Boom. Palizón. Pero palizón. Nos aumenta el ataque por aquí. Tigrex sigue con su ataque aumentado todavía. No se si durará 3 turnos. Creo que... Me parece que es lo habitual. Perfecto. Se ha enfado. Vale. Usaba ataques técnicos. Es posible que ahora use ataques potentes, ¿no? Lo veremos. Lo veremos. Tigrex está un poco descontrolado. Porque ahora estaba usando un ataque potente. Fuego. Perfecto. Crítico y todo. Volvemos a tener especial. O sea, vamos a hacerlo combinado. Con nuestra compañera. Un ataque doble. Bien potente. Bien potente. Ahí vamos. Y con esto yo creo que ya... Ya cae seguro. ¡Bube! Un ataque de hielo ahí bien potente. Y ahí viene nuestro Tigrex como un cañón. Ahí falta un grito. ¿Sí o no? Rodeado de tornado. Y... ¡Bum! Atropellada de Tigrex. 1.300. No ha sido crítico, pero no ha estado mal. Un aurillabrioso. Un... Miau... Rabilloso. Quizás la barriga de un lagombi sea blanda. Pero nosotros no lo somos. Madre mía. En marcha. Aún tenemos que encontrar al anciano dede. Vale. Un poquito de experiencia. Una rara orilla por ahí. Perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. Pues sigamos. Muy bien. Muy malo. Dedeji es un gran raro, así que pensé que hay que ir aquí, pero... Dedeji es un gran raro que me gustó, pero... Dedeji es un gran raro que me gustó, pero... Dedeji es un gran raro que me gustó, pero... ¿Eso es? Sí, el rey de los líderes de los líderes, Dedeji. También puede ser el poder de los monstruos. ¡Hace mucho tiempo, Dedeji! ¿Estás bien? Estabamos buscando Dedeji. ¿Qué? ¡Ah! 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 Lo he weet, ¿verdad? ¡Ah! 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 Ah, adiós. Malo, de eso, ¿qué hay que rentarte? ¡¿Uy?! ¡Uy! Mira, ves todavía no hay detrás. Ya llena de un pecado adulto. ¡Puede! ¡Dé-de-di! ¿Puede hablar? ¡Suscríbete al canal! 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 malo o va a aparecer otro monstruo después de esta batalla. Seguro, ¿eh? Como si lo viese mal. Pero bueno, va. Nosotros seguimos por aquí. Para que se empate... No nos sirve de mucho, pero bueno. Un poquito de daño. Vale. O tira por fuerza que tendría sentido para fastidiarnos esta combo. O sea que vamos a cambiar. Vamos a ver si acertaron. Vamos a probar. Vamos a pensar que va a hacer fuerza. Me encaja más técnico, ¿eh? También os digo, ¿eh? Me encaja bastante más técnico. Me encaja más técnico por el estilo de monstruo. Pero ha tirado por fuerte. O sea que hemos acertado arriesgándonos aquí un poquito, ¿eh? ¡Pum! Venga. ¡Cara rota! ¡Cara rota! Golpe gelido por aquí. De varios. Bien. Me vuelvo a atacar a mí. Vamos a meterle una técnica. Que nunca las uso. Voy a empezar a usarlas más a menudo. Sobre todo cuando mi compañero no quiera usarlas. ¡Pum! Ahí estamos. Perfecto. Vale. No enfoca a nadie. No enfoca a nadie. Vale. Barlido, cola. O sea que nos va a hacer daño a todos. Nada mal. Nada mal. Esa es una de las habilidades nuevas que le he puesto. Buen daño. Buen daño, ¿eh? Vale. Va a atacarnos desde arriba. Sí. Lo va a intentar. Vamos a tirarle una flash. Una bomba de luz, en este caso. Ahí va. ¡Pum! Vale, no ha funcionado. Genial. Vale. Vale. Las alas caen bastante rápido. Ahora va a caer seguro ya. Usaba técnicos, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya cae. Vamos a atacar a las alas. Ahí ese ataque. Vamos a soltarlo. Al suelo. No. Venga, Tigrex. Túmbalo. Perfecto. Al suelo. Y tenemos el ataque. Vamos a montarnos. Y vamos a hacerlo directamente. Que le vamos a hacer mucho daño. En este momento. Le romperemos también la siguiente parte. Será un crítico. Ahí estamos. 780. Perfecto. Bien. Vale. Un choque. Vale. Mirad la luz. Es cada vez más brillante. Y parece que a Legiana le está afectando de algún modo. Ya os digo yo que o tiene dos fases o luego sale otro. O sea, segurísimo. Ya no está Rage, por cierto. Ya no está Rage. Lo que significa que va a volver a ataques ágiles. Cambiamos. Monster. Ahí estamos. Vamos a ver. Oh. Vale. Está poseído. Segunda fase. ¿Qué es lo que hicisteis? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Perdón, le he dado a la B No sé Nos tendrá que enseñar Cómo controlar el poder de Ráfalos Me ha flipado Lo de las alas Esa es como de energía oscura, está brutal De hecho hay un Hay una montura En el WoW Que es así Muy de este estilo Muy, muy, muy de este estilo Y está muy guay Vamos a teleportarnos aquí A ver, si conseguimos Llegar directamente Nos deberían dejar al lado, la verdad No sé, esto de que ahora tengamos que ir hasta allí andando Es alargar un poco la cosa Pero bueno A ver qué pasa, a lo mejor está aquí ahora justo Y no tenemos que dar más vueltas, ¿no? Ahora veremos Si no La verdad es que no tendría mucho sentido Que tengamos que hacer todo el camino Perdón Todo el camino hasta donde está No lo sé Las termas, ¿no? Entiendo que están las termas Ahora veremos A ver Eh, dale la respuesta al anciano Pero no nos dice nada más Entonces ¿Estás aquí? ¿O no estás aquí? Sí, está aquí, está aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es el camino de la línea de la carretera? Es verdad que la línea de la carretera... No se puede hacer el camino de la carretera. Thena, ¿qué es lo que pasa? Que es la línea de la carretera. ¿Qué es la línea de la carretera? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quieres que llegue a la carretera? ¿Es lo que pasa con la carretera? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Déjame! ¡Ah, otra vez! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Suscríbete! 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 Vamos a usarlos el ya 6, 7 y 8, eh, ojo, eh Geyser, Geyser Empújame, por favor Vamos allá ¿Dónde nos han dejado? A ver, vale, ok Ok, no sé si hay Vale, 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 vale Pillar ese cofre Por aquí Por acá Tenemos uno, perfecto El otro Estará por aquí, pero desde aquí No llego, entonces habrá que dar un poco Una vuelta, ¿no? Bueno No sé cómo llegar hasta él ¿Es un cofre importante o es un cofre normal? Es un cofre normal, pasando Pasando, total Que si no alargamos demasiado esto Vamos a ver dónde se ha Escondido Leguiana De momento seguimos por aquí Vale Leguiana, Leguiana Lo teníamos ya para el arrastre Cuando Cuando se ha liado Cosa mala O sea que yo creo que Sin problemas, eh Nos olfatean por allí Esquivando Ahí estamos Vámonos Vámonos Vale, hormigas los bigotes Bla, 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 bla Vamos allá Vamos a ello No sé si se da igual o no Probablemente más complicado Ahí viene Estaría bien que tuviese un poco la vida baja Pero bueno A por él Venga Leguiana Vamos a por ti, chavalote Venga Vamos a intentar Seguir la misma Mantener la calma Aunque esté enfurecido Sigue tratándose del mismo monstruo Continuemos anticipando Sus ataques Vale, perfecto Pues entonces Seguimos aquí con esto A por la cabeza Corrido glacial Eso no lo ha hecho antes Creo, ¿no? Buen crítico Vale Daño a todos Vale Se ha enfadado Vale Eh Abusaba Ataques veloces ¿Verdad? Usaba Técnicos Perdón Técnicos Vale Vamos a cambiar Me parece que eran técnicos, eh A lo mejor me estoy confundiendo ahora Juraría que eran técnicos Entonces Eh Ráfalos Vamos a A ver ese poderío Vamos con Ataques potentes Creo, eh No Vale, vale, vale Enfurecido era Tienen ataques potentes Vale Vale Vale, vale Habrá que hacer un cambio aquí Se ha aumentado los ataques de hielo Bastante Eh Vamos a No, no Vamos a hacer así Y así nos combinamos Con Frostfang Una buena poción Gracias Ah, pues no No se me ha combinado ¿Por qué? La bola de fuego Boom Ahí lo llevas Debería haberse combinado Porque va a usar una habilidad Quizás, ¿no? Pero no No era un ataque común, ¿no? Podría ser No lo sé El caso Eh Va a usar una nueva habilidad ¿No? Entiendo Sigamos por aquí, entonces De momento Ahí, ahí, ahí Quepadito Esta era mi idea Ten, 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 ten Defensita para todos Ya que nos va a hacer un ataque en área Parece ser ahora Boom Mucho daño, ¿eh? Vale, y está volando Antes hemos intentado Usar una flash Y no ha funcionado En principio Me imagino que porque estaba rage ¿No? Pero vamos a volverla a intentar A ver si suena la campana O porque no se lo hemos tirado a la cara También podría ser, ¿no? Aunque saliera a la cara No lo sé Quizás Esto habrá que investigarlo Si vosotros lo sabéis Me lo decís por aquí abajo en comentarios Porque la verdad es que no No lo tengo muy claro Pero bueno Hay que darle caña a las alas Ahora sí que usa ataques técnicos Frostfang se queda uno Inspirarle llena Hasta luego, Frostfang Dos ataques, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado Sigue quemándose No me lo puedo creer Es muchísimo más feroz ahora Que la luz le han alcanzado, ¿no? Hay que cortarle las alas Ya lo sabemos Ya lo hemos visto antes Hay que hacerle full Hay que hacerle full a las alas Unas curitas a todos Bien Lo aguantan, ¿eh? Un gran bola de fuego a las alas A ver Exclusión en la dorada Es que hace dos ataques, ¿eh? Hace dos ataques la tía, ¿eh? La tía o el tío La verdad es que le llenan No sé si es masculino o femenino Pero bueno Insistamos Las alas tienen que caer ya Yo creo que cae con esto Más que de sobras Ahí estamos Ahora sí Al suelo Envenenado, genial Ya que se le ha quitado el fuego Ahora venenito Vamos a atizarle en la cabeza Que yo creo que ya cae Buen crítico Ahí estamos Le ha dado al cuerpo Cuando la cabeza estaba ya a punto Pero bueno Ahí estamos Cabeza rota Suponemos que ahora ya no estará en rage O sea que habrá que volver a cambiar De estrategia De nuevo los ataques técnicos Aunque tenemos el especial listo, ¿eh? Por lo tanto Lo vamos a usar Porque hasta ahora Rázalos Si recordáis No podía hacer habilidades vinculantes Esto es lo que nos ha desbloqueado Esto O sea que vamos allá Vamos a verlo Está que ágil Iba a hacer ahora Vamos Ese bolón Dios Vamos Bim Buen Hadouken ahí Muy guapo, ¿eh? Muy, muy guapo 422 No ha estado mal Chorro de nieve Esto hace poquito daño Como es comprensible Y el veneno Ahí estamos Bien, ha funcionado Otro golpe como ese Debería bastar Ya Pero vamos a cambiarlo Porque ahora En principio No están Rage Y nos va a atacar Con ataques Veloces Vale Vamos allá Eso es Defensa férrea Vale No ataca a nadie Directamente O sea que va a hacer Alguna técnica Lo ha reído con la cola Nos viene bien la defensa Vale No está mal, ¿eh? Vuelve a estar volando, ¿eh? Se está volando Para dar ataque a aire No podemos resistir Mucho más Vale En principio Ahora no está No está Rage, ¿no? No lo sé Debería funcionar Vamos a usar Esto Y yo voy a insistir Con la flash Porque es que La verdad es que No sé si es por la luz A lo mejor Va por ahí, ¿no? El tema La verdad es que no lo sé Vamos a cambiar la posición Ha funcionado Vamos A lo mejor es que Tiene un porcentaje Y punto Y no tiene más, ¿eh? Podría ser Imparable Pim, pam Pim, pam Pim, pam Todos críticos Ahí estamos Vamos ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? No sabemos si está Rage o no Por lo tanto Vamos a seguir por aquí Rugido glacial Les voy a echar unas curitas Ahí estamos El cuerpo lo tiene ya casi listo Venga A ver qué nos hace ahora Fomenta los ataques de hielo Y se pone Rage Vale En este punto Hacia Ataques Potentes Cambiamos Entonces A ver si mi Tigrex Decide hacer los ataques Que le tocan Perfecto Ahí estamos A ver si le consiguen romper el cuerpo Vamos Perfecto Yo creo que lo tenemos bastante Machacadito ya, ¿eh? Vamos a tirar una bola de pintura Vamos a tirar una bola de pintura A ver si cuela Lo que estaba veando Le hemos dado bastante O sea que yo creo que No ha funcionado Genial Ataque doble Dos afiladas Vamos a aumentar el ataque Insistamos con la bola de pintura A ver si conseguimos Que funcione No funciona No sé si es por la historia O algún tema, ¿no? 480 Y al suelo ¡Victoria! Un monstruo poseído De 3 al cuarto No bastará Para acabar con nosotros Os tengo que dar las gracias de nuevo Me dan escalofríos De pensar En lo que Leguiana Podría haberle hecho a la aldea Muy bien Subimos de nivelito Unos cuantos objetos Una S Bien Muy bien No hemos conseguido que se fuese Pero bueno Todos los monstruos Se pueden conseguir En cualquier otro momento Sin problemas, ¿eh? Vamos a ver que Que nos cuentan ahora Después de vencer a este Leguiana ¿Por qué No? No Muy bien, pues nos dejan los compañeros. Tiene aquí... la señorita tiene más de 50 años, ¿sabes? Porque ya tenía este aspecto cuando lo vimos en las cinemáticas. ¡Ojo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 Vamos, streamlines, fábricas y cosas, ¿no? Muy humano todo ¡ Yep! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tenemos misiones varias por hacer. Gracias. 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 Cuando ya esté todo listo. seguimos con este capítulo. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá.